Junto al doctor Pedro Vidal, cirujano plástico, hacemos este espacio dedicado claramente a la cirugía plástica, reconstructiva, pero también a conocer historias de personas que han requerido una intervención quirúrgica para cambiar qué. Bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy día con Maximiliano Alonso. Gracias Maximiliano por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, Fulmin. Hombre dedicado a las artes culinarias. Sí. ¿Sí? ¿Dedicado específicamente a la pastelería? A la pastelería. ¿Hace cuánto tiempo, Maximiliano? Bueno, hace como cuatro años ya, pero tuve una participación ahora en Masterchef este año, así que ahora estoy ya de lleno enfocado en la cocina. Ah, de lleno en la cocina. Y además tienes un emprendimiento, Maximiliano. Sí. ¿Tienes tu negocio? Tengo un canal. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Maxidea? ¿Canal YouTube? ¿Canal YouTube? Sí. En YouTube Maxidea y en Instagram Maxidea y yo en bajo. Ya. ¿Y a qué nos dedicamos en YouTube y en...? Pasa el aviso, el tiro. Sí. Bueno, yo vendo tortas de fondant. Así como me piden, no sé, que era una torta hamburguesa, yo hago una réplica de como que llevo la realidad a las tortas. Ah, perfecto. Ese es mi eslogan. Ah, perfecto. Y hago videos de YouTube donde enseño a hacer las tortas. Ah, qué bueno. Sí, entretenido. Buenísimo. Pero, y en el tema médico, de la pastelería al tema médico, cuéntanos por qué llegaste a hacer tu cirugía y hasta Pedro. Yo soy súper pretencioso, siempre lo sigo y por este paso por la televisión me percaté más de este problema que me molestaba mucho de la nariz, que tenía un lado como de una forma y del otro de otra forma. Y me lo arreglaba con ácido hialurónico que hacen esos rinos modelaciones. ¿Rinos modelaciones? Sí. Pero son procedimientos que me estaba haciendo, pero que uno se los hace, hay que hacérselos como cada seis meses y al final es más pérdida de plata porque hay que hacérselos cada seis meses, duele más y uno se va dando cuenta que te va quedando como más chueca porque te van poniendo por acá, por acá, por ahí. Entonces al final la nariz va perdiendo como forma. O sea, nunca terminó con un resultado satisfactorio para ti. No, porque siempre me era distinta. Espérame, y esta condición, Maximiliano, es una condición que te producía problemas en el día a día de, no sé, de autoestima o sentirte de repente que salía de una foto y en la foto, pucha, la nariz. O como elegir lado, como ponerte así para el lado de la foto. ¿Por qué siempre salía en las fotos de este perfil? No me gustaba, no me des frente porque encontraste que se me veía por la luz. Claro. Entonces, llegué al doctor Vidal también me... Pedro, ¿tú qué elegiste cuando llegué a Maximiliano y te hice eso? Estaba loco. Sabía que así era eso. Pero obvio, le dije, estáis locos, una cara absolutamente normal, un gallo hermoso. Y me dijo, no, estoy muy gordo y esto no me gusta la nariz. Y le pregunté la pregunta clave. ¿Esta es una cuestión que se te ocurrió ayer en la tarde? O llevaba un montón de años pensando. Y llevaba un montón de años. Pero es cierto que el haber ido a la televisión y haberse visto con una imagen distinta a la que él quiere, y yo ahí lo entiendo porque de repente hay personas que les molesta el lóbulo, la oreja, que puede ser un poquito más largo del del otro lado, cualquier cosa. Y Max, en ese sentido, era uno más de esos pacientes que son bien obsesivos con su aspecto. Él no solo es obsesivo, es un gallo que es muy riguroso, va al gimnasio y yo no le di un gallito. No. Entonces, va al gimnasio periódicamente, se cuida. Entonces, uno puede entender que una cirugía pequeña como esta, que es una cirugía que es de lo que más me gusta operar y que mejor me queda, le puede hacer un tremendo cambio en su autoestima, en su forma de pararse ante la vida. Oye, vamos a ir a hechos gráficos, a cosas concretas, Pedro. Ya. Vamos a ir a las fotos, a las fotos pre-operatorias. Fíjate que tenemos imágenes. Pedro, si tú quieres, vas congelando las imágenes o las vamos avanzando. Pero acá está en pantalla las pre. Es interesante eso porque yo veo a Max la primera vez que viene y me dice, quiero operarme la nariz. ¿Estás loco le dijiste tú? Y yo pensé, no solo estáis loco, sino que a mí me encantaría tener una nariz como la de él. ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo una nariz feona. Entonces, dije, me encantaría. Y le hice un comentario, ¿no estará exagerando? Y me dijo, no, entiéndeme, esta cuestión me la miro todos los días, me carga. Y no se lo ocurrió ayer. Y no se lo ocurrió ayer. No es una cuestión de que peleó con la pareja o que se separó, que esto, que se es una cuestión extraída. Y por eso le dije, bueno, y hagamos una cosa muy, pero tan sutil, porque él usó esa palabra, él tenía un cambio sutil. Sí. Entonces, tan sutil que si ustedes lo miran en el lateral hoy día, la verdad es que hay muy poco cambio. Yo lo que hice fue subir unos milímetros y arreglar la asimetría que tiene. Correcto. Entonces, este trabajo, en particular de Max, fue fácil. Me la estaba andando, me demoré menos de una hora. Entonces, lo entendí y lo acepté por eso. Claro. Maximiliano, y del resultado, antes de llegar al resultado postoperatorio, digamos, el tema de la cirugía en sí, dolorosa, no dolorosa, no, eso fue rápida. Es que, Max, eso tenés que ser muy claro, porque la gente no cree que no duela. Sí, yo siempre digo, ay, doy, te dolió. Claro, y tú pero en la nariz. Tú pero en la nariz. Si siempre la gente le da como... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los puñetes en la nariz dolió más que la nariz? Sí, pero es que claro que duele. Yo digo, claro que me hubiese dolido si me hubiesen operado sin anestesia y yo despierto. Ahí hubiese dolido. Claro. Pero no, nada, no duele nada. Y de verdad que no duele nada. O sea, no estoy exagerando lo que no es nada. Así es. Nada. Es como que no te hubiesen operado. Hay una molestia que es la congestión posterior a la cirugía, que es igual que cuando te martillas el dedo y te cae el bordo. Pero es hasta ahí. Es una molestia, claro, porque también, y ya no se usa lo de los tapones. O sea, ya ni siquiera con tapones te vas a ir para la casa. Yo, mira, quiero hacer igual una referencia con respecto a las fotos delante. ¿Quién está echando ahí esas fotos? Ah, no, esas son las mismas. ¿Quién está dando vueltas fotos por ahí? No, son las mismas. Es que estas fotos de mí antes, yo me operé en la nariz, pero yo, no sé, algo pasó cuando me operé en la nariz que yo, no sé, como que me motivé porque yo... ¿Estas fotos son tuyas? Sí, que he bajado mucho de peso. ¿Estás motivado? ¿Te quedas motivado? ¿Puera motivación aquí? Yo me operé hace cuatro meses. A ver, lo interesante... ¿Pero estas fotos son antes? Sí, hace cuatro meses. Y he bajado, yo he bajado ocho kilos desde esto. Por ser atrás que grasa más que... Ocho, ocho, ha bajado grasa y a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Claro, como en... ¿Qué es lo que yo respondo? Ojalá uno subiera de peso siempre más al ocular. Como que la cirugía... Te inyectó un pulso de... Sí, fue como... De energía de cuidarse. Me motivó. Me motivó, no sé. Una... Anda a saber tú por qué, pues, pero... Pero está bien. Y yo creo que el punto... Me gusta ese punto. Porque de repente, fíjate, yo hoy día en el programa, y en estos segmentos que hacemos cirugía plástica, vamos a extraer justamente aquellas cosas que hacen que las personas se motiven. Fíjate que la motivación para hacer tantas cosas importantes como cuidarte, ¿no es cierto? Bajando tu porcentaje de grasa, que lo decimos siempre en el programa. Sí, es como vida saludable. Por eso te digo, o sea, fue este sutil cambio de tu nariz. O sea, qué historia más tremenda. O sea, cómo de repente hay cosas tan pequeñas en la vida que hacen que generemos conductas distintas. Y fue desde ese momento. O sea, de verdad. Justo después de entrar a pabellón... Jack, ahora al gimnasio. Te juro. Fíjate como ya, oye, te operaste, Maxi, ya. Ahora de verdad hay que ponerse las pilas, hiciste esto por algo, no sé, como... Qué buena historia. Es muy bonito. Y uno de repente, como cirujano, cuando le llegan pacientes así y quieren una cosa tan leve como la que quería Maximiliano, yo les pregunto, ¿y valdrá la pena meterse un pabellón para esto, operarse, los dolores? Siempre le exagero un poquito. Sí, sí. A ver si se arrepienten. No. Vamos. Vamos. Entonces, eso les da una fuerza distinta y una forma de pararse en el mundo, que es maravilloso. Hay gente que, por un defecto tan pequeño como el de Maximiliano, que era apenas un dorso un poquito elevado y un poquito ancho, no salen de la casa o comienzan a no ir a cumpleaños, no ir a esto, comienzan a retraerse. Claro. O le ofrecen algo en la tele, que es algo que mencionó. Mira, yo no quisiera hacer otra cuestión en la tele con esta nariz. Y yo le encontré la nariz absolutamente normal. De hecho, yo le llevé una foto del diario. ¿En serio? Porque una vez me publicaron en la última noticia un artículo de una tontera que salió del programa y decían, mira esa foto que pusieron. Aquí se ve claramente como se me ve chueca la cuestión. Era como por el blanco y negro de la foto. Claro, pero la sombra. La sombra, claro. Y tú ves esa foto percibida, así ya mal. Claro, porque ahí, como dice el doctor, uno empieza a ver cosas que antes no... Ahí es la tontera. Bueno, ahí tenemos, te das cuenta, ahí uno se da cuenta cómo hay cosas en nuestra vida que, por pequeña que sea, pueden influir en tomar decisiones que son importantes para su salud y para su calidad de vida. Muchísimas gracias, Pedro Vidal, por estar hoy día con nosotros, acompañarnos. Y muchas gracias, Maximiliano, por haber venido al programa y contar tu historia. Oye, pero espérate. Yo creo que hay que poner su canal YouTube en alguna parte. Sí, pero da todas las señales, pues, Maximiliano. Max Idea en YouTube, en Instagram, Max Idea y en Majo. Y Max Alonso, síganme en Instagram. Max Alonso, síganme en Instagram. Para las mejores tortas e ideas para poder hacerlas en casa, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras, sí. No, no, para que comprense. No, no, para que comprense en casa también. Las compramos. Las compramos, listo. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, siempre decimos que si usted quiere conocer más detalles de los doctores que trabajan en Clínica La Parva, de los servicios que ofrece La Clínica, lo puede hacer en www.clinicalaparva.cl. Ahí vemos la página y ahí usted puede navegar y puede pedir ahora. Lo cierto, Pedro, también. Así es. Directamente a través de la página en línea con La Clínica. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. Bueno, ¡hacemos la pausa! ¡Hacemos la pausa! ¡Hacemos la pausa! ¡Hacemos la pausa! Ya no. ¡Gracias!